Aficionados que viven la intensidad del botón Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy es enfrente del equipo de Atlas en contra de Chivas Crack, quiero que ahora mismo dejes tu buen like si crees que el equipo de Chivas vencerá al Atlas Amigos, que vencí hasta el final de este video, les diré cómo ver este partido totalmente en vivo Pero antes, suscríbanse a este canal Y una vez que se hayan suscrito, activen la campanita de notificación Para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos Ya que les diremos cómo y por dónde ver el clásico tapatío totalmente en vivo Y bueno amigos, continuamos con la actividad de la jornada número 16 Y el día de hoy amigos tendremos un partidazo Cuando el equipo de Atlas busca aprovechar su condición de local Y recibe en cancha del Estadio Jalisco al equipo de Chivas Amigos, por un lado tenemos al equipo de Atlas, los rojinegros Llegan a este partido de una forma bastante regular Siguen sumando puntos y actualmente se encuentran en la séptima posición de la tabla general Los rojinegros vienen a empatar a ceros contra el Mazatlan en la jornada pasada Y ahora frente a las Chivas buscarán más que los 3 puntos Buscarán el triunfo que les permita dar un paso a los primeros 4 lugares Por otra parte amigos, tenemos al equipo de Chivas Las Chivas vienen a jugar en 3 semanas un partido pendiente En esa ocasión amigos, se enfrentaron al equipo de Monterrey Y sorpresivamente lograron sacar los 3 puntos Que los posiciona actualmente en la novena posición de la tabla general Con grandes aspiraciones a calificar al repechaje Ahora cracks buscarán sacar los 3 puntos Pero meterse de lleno a zona de repechaje Y bueno amigos, dicho todo esto El partido entre Atlas y Chivas Podrás seguirlo a través de la señal en vivo de Azteca 7, el canal 5 y por tu DN Y dará inicio a las 7pm hora del tiempo del centro de México O bien si no cuentas con ninguno de estos canales No te preocupes Puedes buscarlo a través de la señal en vivo de Youtube o de Facebook O bien por la página o la aplicación de Azteca Deportes Ahí lo estarán pasando totalmente en vivo Cracks, hemos llegado al final Si les ha servido, si les ha gustado No olviden dejar su buen like y comentar Y nos vemos para un próximo video